¡Ahora vamos a continuar y vamos a conocer una a una de las candidatas! Vamos a comenzar con la categoría Pre-Team para darle paso luego a la categoría Team en su autopresentación. ¡Iniciamos entonces con Pre-Team! Amazonas De un estado espectacular, de belleza sin igual. Hoy les vengo a decir que en Pre-Team, Venezuela mundo, yo no vine a jugar. Y en Daily Bases, llevo por nombre 13 años, es mi edad. Hoy les quiero enseñar un pedacito de ese hermoso estado que hoy me tocó representar. Desde el puerto de Ayacucho, que es su capital, y sus parques nacionales, que son belleza natural. Desde el Cerro Lautana, hasta la Piedra de la Tortuga, orgullosa de mi Venezuela, Amazonas, vengo a representar. Anzuátegui Buenas noches, tierra majestuosa del Oriente Venezolano, considerada uno de los mejores destinos turísticos por excelencia en nuestro país. Llanos, sol y ríos en una misma tierra. Y con la bendición de nuestra Virgen María, patrona de todos los orientales, nuestra Virgen del Valle, me voy a presentar. Mi nombre es Nathalie Beja, cuento con dos años de edad, y represento con todo mi amor y cariño a este hermoso estado que me vio nacer y crecer, como lo es el estado Anzuátegui. Bolívar Desde la Venezuela heroica, como balsa del orinoco errante, teniendo a Guayana como testigo, llena de corona de oro verde, que engalana la tierra de Tepuyes y enaltece el más grande de la Venezuela posible. Bolívar, llegó para ustedes como Aguilar Pía, y saludando esta noche con especial deferencia a esta distinguida audiencia, que me hacen vibrar de emoción en tan majestuosa ocasión. Con 13 años de edad, a Madeline Velázquez. Carabobo Muy buenas noches a todos, permítanme presentarme. Yo soy Jennifer Rocito. Hoy vengo a representación del estado que me vio nacer hace 13 años. Bajo el himno donde naciendo el sol, esclarece, es responsable de mi natural color, al ritmo de los tambores, el sabor de las naranjas y la fortaleza de sus sitios históricos. Hoy vengo con fuerza a decir que soy Carabobo. Delta Amacuro De Amacuro vengo yo, transitando mil caminos, para demostrar mi talento y enaltecer el turismo. Donde se encuentran los deltas, los más grandes conocidos, los ríos, caños y canales del orinoco nacidos. La flora, fauna, el moriche, su palma le da cobijo, teniendo múltiples usos que el guarau sabio ha tenido. Mi nombre, Alexandra Arzola, de 13 años cumplidos. Al delta lo represento con humildad y con estilo. Distrito Capital Muy buenas noches, soy Bill Magdaviu, tengo 13 años de edad y con mucho orgullo represento a la capital de nuestra bella Venezuela, que envió nacer y forjar sus ideales a nuestro libertador Simón Bolívar, donde contemplamos nuestro parque Guaraira Repano, que decora mi ciudad. Vengo del Distrito Capital. Falcón Hola, sean todos bienvenidos. Hoy es una noche mágica, llena de logros y sueños cumplidos. Le doy gracias a Dios por permitirme ser parte de estas 14 hermosas rosas que adornan nuestro maravilloso país. Desde la tierra de la amistad, rodeada de calidad humana, de gente humilde y luchadora, hoy me presento como una de las maravillas de mi región, brillantes como su sol y bella como el medanal. A todos los quiero invitar a este hermoso lugar, lleno de calor y amor, con unas bonitas playas y un hermoso atardecer. Venezuela es el país que tiene las mujeres más bellas del universo. Ante ustedes, una pequeña muestra. Gladimar Sivira, con 12 años, yo soy Falcón. Guarico Al son del arma, cuatro y maracas, hoy les vengo a saludar. Desde el corazón de Venezuela, al cual vengo a representar, un estado ejemplar lleno de bellezas naturales, como los enigmáticos morros de San Juan, los estereos de Camagüán y las mujeres más bellas, donde los toros coleados, la carne en vara y las cachapas con queso de mano, representan nuestra querida tradición. Con 13 años, soy Rita Ramírez y represento con demasiado orgullo al estado Guarico. Mérida La nieve cubre sus picos, Juan Maná ha caído del cielo para adornar su hielo. El cóndor alza el vuelo y se pierde entre las nubes, llevando con él un aire de majestuosidad. Ayer Juan Rodríguez la descubrió y su esplendor lo dejó maravillado. Hay seis en el mundo, pero ninguno como ella, con su pico Bolívar, el teleférico, las ferias del sol, la ula y la culata. Mérida es montaña, hielo y cordillera, el río y acuarela. Mérida sabe a Venezuela. Soy Dublín Céspedia y soy Mérida. Monagas Una tierra llena de gracia, bendecida por Dios yo represento. La capital petrolera del oriente está allí de donde vengo. Desde el frío de los páramos cariperos hasta el calor más refrescante de nuestros fluviales senderos. Llego aquí, al centro del país, a luchar por mis sueños. De la mano de Dios, quien es guía de todos mis pasos, presento ante ustedes el fruto de mi trabajo. Señoras y señores, soy Naomi Vesrini y con 13 años de edad, en esta noche que Malaga, represento al inigualable estado Monagas. Nueva Esparta Buenas noches, soy Andreina Viña, tengo 13 años y en esta noche represento a mi hermoso estado. Bautizado por todos como la perla del Caribe. Mi Margarita querida, eres bien conocida por tus playas, sol y arena, y tu cultura que en el suelo crece, se refresca y más florece. Y a tu pueblo que enaltece. En esta noche, con la bendición de Dios y mi Virgencita del Valle, represento a mi hermoso estado, Nueva Esparta. Sucre Hola Venezuela, feliz noche Caracas. Con placer y humildad, ante todos ustedes me presento. Soy Jessica Vásquez, tengo 13 años de edad, y hoy en este escenario mi talento vengo a demostrar y recordarles que una verdadera reina se forma con principios y valores humanos. Represento un estado de rica gastronomía, hermosas playas, y el gentilicio más amable, donde el amor y la educación son pilares fundamentales para nuestros niños. Amigas y amigos, hoy represento a mi maravilloso estado Sucre. Tachira Muy buenas noches, mi nombre es Isabela Ferreira, tengo 11 años de edad, y con la bendición de Dios y el Santo Cristo de la Grita, vengo a representar un rincón de Venezuela, muy fácil de encontrar, pero muy difícil de olvidar. Con sus montañas vírgenes y valles puros, con sus cafetales en flor, y un mágico hechizo de sus paisajes, rodeada de gentilicio, cultura y tradición. Tierra de mis sueños y mis ilusiones, orgullosa de haber nacido en el país de las mujeres más bellas del universo, y más orgullosa aún de ser tachirense. Soy Tachira. Vargas Hola, muy buenas noches, mi nombre es Albimar Fuentes, tengo 11 años de edad, y estoy representando el estado de Tierra Caliente, donde su sol me enorgullece, con sus hermosas playas y calidez de sus gentes. Me engrandece representar en esta linda y maravillosa noche, el estado donde está prohibido olvidar. Vengo del territorio donde los sueños se hacen posibles, por eso el camino hacia la corona es una experiencia inolvidable y única. Tengo el placer de representar el lindo y maravilloso estado Vargas. Gracias. La autopresentación de las candidatas a la categoría Predic e iniciamos la categoría D. Amazonas Muy buenas noches, yo soy Valeria González, y con tan solo 16 años, represento al estado Amazonas, situado al sur de Venezuela, conocido por su gran extensión indígena, repleto de llanuras y sabanas, para proseguir con las serranías y montañas, bordeada por el río Orinoco, y bendecida con su gran fauna silvestre. Fue el gran Francisco Micholena, defensor de la raza indígena, a la cual en esta noche tan hermosa, tengo el honor de representar, que iban las mujeres hermosas de mi querido estado Amazonas. Anzuátegui Estado federal costero, playa, sol y arena en una sola tierra, Parque Nacional Mochima y Paseo Colón, zonas de fascinación, bendecido por su patrona, la Virgen de la Candelaria, estado número uno en potencias turísticas y zonas petroleras, cuna de mujeres bellas, y yo represento una de ellas. Soy Angie Malabé, tengo 18 años y esta noche represento al estado que por toda su imponencia, se vuelve el destino turístico por excelencia. Soy Anzuátegui Apure Emito mis saludos, soy de la región llanera, del hermoso estado Apure, tierra de esencia procera, la que Rómulo Gallegos con su pluma describiera al plasmar en Doña Bárbara pasión, belleza y quimera. Soy Mayerlín Rodríguez, tengo 15 primaveras, orgullosa de mi raza y la cultura llanera. Los invito para Apure, para Lorza Parrandera, el Nazareno Nachaguas, Médanos, Ríos y Praderas, la de fiestas patronales y tardes de Colleadera. Mi hermoso estado Apure con todo amor los espera, orgullosa la represento con bella casta llanera. Aragua Soy María Carolina Morox, tengo 15 años. Con sus costas Choronío Cumare y entre sus montañas podrás llegar a la Colonia Tobar y en su verde valle encontrarás la imponente Plaza Bolívar, la más grande en Venezuela construida. Muy cerquita, la Catedral y el Santuario de la Madre María de San José. Visitando su majestuosa maestranza te hará sentir como en Sevilla. Y si esto parece poco, somos la cuna de la aviación, tierra de reinas y de los gloriosos tigres campeones. Suba Jardín de Venezuela, pues a Aragua yo represento. Carabobo Buenas noches a todos los presentes. A mis 15 años de edad, no puedo sentirme más orgullosa de representar a mi estado natal, tierra de luchadores y damas elegantes. Y cómo no sentirme aludida, si es ahí donde se luchó por la creación de mi hermosa Venezuela. Desde la bendición de sus playas caribes, el espíritu triunfador de los gloriosos navegantes del Magallanes, la energía que resplandece de sus bailes culturales y la diversidad de sus paisajes. Se hace presente en este escenario, María Gabriela Binazar, para hacerse llamar ante ustedes, Carabobo. Distrito Capital Muy buenas noches, mi nombre es Lorena Ríos, cuento con 15 años de edad y represento la ciudad de los Techos Rojos, cuna de los libertadores, ciudad de la eterna primavera, a la capital de nuestro hermoso país, Venezuela. Y con los invencibles leones de Caracas, soy Distrito Capital. Falcón Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este majestuoso evento, donde se hace muestra de la mujer venezolana. Hoy primeramente agradezco a Dios por este día, a mis padres por enseñarme los valores que serán la llave que abrirán las puertas del mundo para mí. Desde la ciudad del viento, tierra hermosa de la amistad, llena de arena, aguas cristalinas, llena de historia, de héroes, de heroínas, de gente cálida que lucha todos los días. De la tierra del Medanal, ante ustedes, Franciángel Villarreal, tengo 15 años de edad y represento al hermoso estado Falcón. Mi nombre es Pilar Ortuño, tengo 17 años y vengo de un estado del cual su santo patrón es San Juan Bautista. Bendecido a su vez por el manto de la Madre Candelaria de San José, mediante sus ojos podemos apreciar toda nuestra ciudad capital. Contamos también con nuestros hermosos esteros de Camagüá. Tenemos una cultura llena de amor y dulzura, donde su gente es amable, sincera y humanitaria. Galera de pura cepa, joropera de corazón. Represento al centro de Venezuela con toda mi admiración, donde el pisillo huariqueño, el dulce de lechosa, el carato de maíz y la cachapa con queso de mano, es la gastronomía de nuestra región. Si más quieres conocer, yo te invito a visitar, donde te atenderán con gusto y te harán deleitar. Y es por eso que represento felizmente al estado huarico. ¡Mérida! Muy buenas noches, yo soy Adriana Medina, y con esta copla andina hoy les vengo a enseñar, que a mis 18 años de edad, a mi estado vengo a representar. Un rinconcito de mi hermosa Venezuela, hoy les vengo a enseñar. Ubicada en la cordillera andina, en el mapa lo pueden encontrar. Desde la sierra nevada, con sus encantadoras cumbres de nieve y el teleférico más alto del mundo, lo pueden trasladar al Pico Bolívar, del cual no quieres regresar. Y con este canto, les vengo a declarar que soy de los Andes, soy todo corazón, soy Mérida. Miranda Buenas noches, bajo la bendición de la Virgen de Betania, formando nuevos caminos, con un golpe mirandino. Voy recorriendo sus calles, observando con detalles mi lindo Valle del Tuy, escuchando en barlovento el sonido y la alegría de sus tambores. Con exuberantes paisajes mirandinos y de cálidas temperaturas, con una bonita cultura. Nací en los Teques, soy Delia Incexera, tengo 15 años y con mucho orgullo, hoy tengo el honor de representar a mi estado, Miranda. Monagas Un sinfín de emociones esta noche me acompaña, al decir que represento una tierra venezolana, la joya del oriente, así es como la llaman, por su cultura y su gente que esta noche me engalanan. Ante ustedes me presento como Paola Marín, y con 17 años les cuento que vengo del territorio de Juana Ramírez, la avanzadora, y desde este hermoso recinto que nos abraza esta noche, queda prohibido olvidar que soy cuevas, ríos y montañas. ¡Que se escuche viva voz! ¡Yo soy Monagas! Nueva Esparta Hola, muy buenas noches. Vengo de la tierra que me vio nacer, es conocida por todos como la perla del Caribe. Playa, sol y arena disfrutan nuestros turistas en Coche, Cubagua y Margarita. Estado que se caracteriza por poseer aguas cristalinas, manglares y restingas. Soy Daniela Borges, tengo 16 años, y con la bendición de mi Virgencita del Valle, represento al Estado Nueva Esparta. Portuguesa Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Albany Sanguinetti. Cuento con 15 años de edad, represento a uno de los estados llaneros de mi país. Su capital es Guanare, su actividad económica principal es la agricultura y la pesca. En él se encuentra el Panteón Nacional y la Basílica de la Virgen del Coromoto. Su baile típico es el pasaje llanero. El picadillo, el sabroso coporo, la suculenta sopa de bagre y la ternera en vara, son una de las comidas típicas del llamado granero de Venezuela. El Estado portuguesa. Sucre Buenas noches, mi bella Venezuela. Vengo de la tierra ribereña, marinera y mariscala. Ay, cúmana quien te viera y por tus calles paseara. Tierra de tradiciones, costumbres y encantos, donde la poesía de Andrés Cielo y Blanco se mezcla con el azul de sus hermosos mares. Señoras y señores, hoy con elegancia y educación yo les traigo mi presentación. Soy Gerail Suárez y con 18 años de edad, represento la cuna del gran mariscal de Ayacucho. Mi ama de Estado, Sucre. Tachira Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta noche llena de glamour, belleza y elegancia. Mi nombre es María Fernanda Salas, represento al Estado de la Cordialidad y vengo a exaltar una tierra mágica bendecida por Dios. Tierra de unión, libertad y sabiduría. Mi tachira lindo, mi tachira hermoso, con cuentos y leyendas, de ríos, montañas y riberas, con sus hermosas mujeres, que hoy aquí se dicen presente, con su gentilicio sin igual, con mucho orgullo, soy andina de todo corazón. Trujillo Muy buenas noches, mi nombre es Karina Pérez. Cuento con 17 años de edad y hoy represento a un Estado andino con exuberantes relieves. Un Estado digno de ser pacífico desde la aparición de la Virgencita de la Paz. Les estoy hablando de una entidad a la que orgullosamente lucho por dejar su nombre en alto. Hoy represento al Jardín Multicolor. En esta noche de glamour y brillo, soy Trujillo. Vargas Muy buenas noches, en este momento me embarga en la emoción por el hecho de poder compartir parte de mis sueños con todos ustedes. Soy Sol Iriarte, tengo 18 años de edad. Soy Sol Iriarte, estudiante del tercer semestre de publicidad y mercadeo. Me defino como una mujer alegre y sencilla, apasionada por el modelaje y el baile. Esta noche vengo representación del Estado que me vio nacer y que hoy en día me ve crecer. Este le da la bienvenida a parte del mundo por aire y mar, siendo así uno de los más turísticos y folclóricos de Venezuela, contando con 11 parroquias y su hermoso litoral. Sin más preámbulos, junto al repiqué del tambor costeño, hoy soy la edina representante de mi hermoso Estado, Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!